Música Hola que tal chicos, de nuevo video para que no olvide este video muy epico para indicarle este gran detalle Y si chicos, como estaremos hablando, el título ya es 100% oficial, se nos viene un nuevo evento de revolución En esta ocasión 4.0 Haciendo memoria chicos, en los últimos 3 años, es decir, desde los 22 para atrás Free Fire Global ha hecho un evento de revolución pues cada año Lógicamente, donde traen consigo mismo 4 skins de distintas temáticas Pues si chicos, ese es el contexto Ahora bien, se ha indicado que en este año 2022 va a surgir una vez más este evento Aproximadamente para el mes de julio del presente año Pues si chicos, ese es el detalle Ahora bien, otro detalle que se ha filtrado viene siendo que llegaría una skin evolutiva No la confundan, no es una con sistema de colores como conocemos la de Cobra o la de Buya por ejemplo No, viene siendo algo como el Cazador de Cabezas Que la skin va evolucionando, va cambiando de aspecto conforme hace skills en la partida Si chicos, eso es lo más probable Y la skin más probable que vendría siendo evolutiva pues es esta O a lo mejor estas, aquí les voy poniendo diversas imágenes Las cuales son imágenes que se hayan filtrado en los archivos privados previos de moderadores de Free Fire Global Y es por eso que es probable que esos puedan ser alguna de esas skins evolutivas Pues si chicos, que opinan de esta gran novedad Se nos viene un nuevo mega evento de Revolución 4.0 Y repito, se espera que esté llegando para julio del presente año Pues nada chicos, que opinan de ello Pero pues nada más chicos, épico like Nos vemos mañana con video informativo Bye